¿Qué día de febrero es hoy? ¿Qué? ¿Once? Ya casi es el Día del Amor y la Amistad, güerito. Ya casi tres días. Güerito, gracias por ser mi amigo, güerito. De nada, gracias por ser mi amiga. De nada, güerito. ¡Hoy está con nosotros el güerito! ¡Viva! Tiene una pila esta mujer, qué bárbara. ¿Sabes? Se llama café. Es una maravilla venir a esta cocina. Oye, aparte, es la cafeína. ¿Cuánto café tomo en las mañanas? ¿Ustedes saben? ¿Saben en cajita cuánto? ¿Verdad? Harto, harto café. Sí, mucho café. Oigan, es café y no manánimo. Está bien, muy bien. ¿Quién quiere comer pollito con empanizadito, con miel y mostaza? Ahí les van los ingredientes de la receta. ¡Anótenlo! Vamos a utilizar... Para el aderezo... Media taza de miel. Un cuarto de taza de mostaza de yon. Y para el pollo... 680 gramos de pechuga de pollo. Pues un aproximado. ¡700! ¡600! ¡500! Medio kilo, dos pechugas, no importa, pero... Gracias, Fabi. 680.3 gramos de pechuga de pollo sin piel ni hueso en cubos grandes. Media taza de leche. Media taza de hojuelas de maíz triturada. Un cuarto de taza de pan molido. Una cucharada de cebolla picada. Una cucharada de paprika. Un cuarto de cucharada de tomillo seco. Sal y pimenta al gusto. Y dos cucharadas de aceite vegetal. Para todos aquellos que no tengan flavor. Pero ya lo van a tener, güerito, porque les conviene. Mira, güero, ponte tú a mezclar la... Miel con la mostaza, porque con esta... Oye, bueno, a ver, te platico. Fíjate que hay una chava que luego va a mi casa a ayudarme. Y que vio cómo cocinaba. Le enseñé a cocinar con los flavor stores. Porque es en serio que la gente no está acostumbrada a cocinar sin grasa. Bueno, lleva allá en su casa, en la familia, nuestra familia, que será unos dos años. Y ya no puede cocinar con grasa. Le cae pesadísimo. Claro. Bueno, ¿qué crees? Que ahorró y se compró sus flavors. ¿Y qué crees? Que ya volvió adictos a toda la familia, güerito. ¿A los flavor stores? Sí. Como debe de ser. Bien hecho. Ya todos en su casa cocinan con flavor stores. Y te voy a decir varias razones por las cuales yo apoyo a la misión. Una, no son caros, güero. Nada caros. Hay sartenes que se venden como muy chidos. Y muy buena onda, ¿no? ¿Y qué crees? Que no tienen ningún beneficio y son carísimos. Los tienes que estar tirando. Bien, güero. Están gato por liebre. Gato por liebre. Y, pues, pura, pura, todo mal, todo mal, güerito. Yo les invito a que prueben flavor stores. Oye, a ver, güero, ahí te va la última. Vamos a poner aquí el pollo, la leche, sal, pimienta. Allí está, mira, güey. Esto lo voy a reservar por acá. ¿Está bien? Pero échale bien, ¿eh, mi rey? Toma, güey. Mi güerito de oro. Ok. Y entonces vas a mezclar así el buen hondismo. Yo aquí en este bowl estoy mezclando el pan molido con las hojuelas, con la paprika, con el, ¿qué más le echamos? Tomillo y así, ¿no? ¿Me falta algún ingrediente? Dije todos, ¿no? ¿Me falta algo? No, ¿verdad? Le voy a poner tantita sal y pimienta. Y voy a, eso es lo que voy a hacer, voy a escurrir un poco el pollo, lo voy a panizar con esto, lo voy a poner en mis flavor stores y lo voy a dorar. Y mientras tanto, güerito, estoy hecho aquí el pollo de los pollitos. Mejor cuéntame. Mejor cuento, a ver. Oye, estoy muy confundida hoy. ¿Por qué estás muy confundida? Cuéntame, pues no sé, estoy platicando sola ya, si mi cabeza está a mil por hora. Mira, con unas de estas. Como los de RBD. Les cuento. Ok, sí, ándale. Cuéntame, güero. Pues así como la... ¿Por qué flavor store? ¿Por qué flavor store? Pues así como la amiga de Dore, nosotros vamos a dejar de cocinar con nuestros sartenes comunes. Toda la gente que de verdad... Mira, voy a balconear a mi mamá, pero mi mamá era una de ellas que se aferran a los sartenes viejos. Ah, porque el árbol no... Compras unos sartenes y no los tiras. Pásame. O sea, mi mamá tenía sartenes, no es broma, desde que se casó. Las baterías que le regalaron al día que se casó hace 35 años, ahí seguían los sartenes. Oye, te voy a decir una cosa, sí aférrense, pero que sea un flavor store. No, no. A lo mejor eran buenos en su momento, pero 35 años después, pues ni el mejor mosquetero, por favor. Entonces, de verdad, todo cambia. No se aferren a esos sartenes. Yo sé que estaban padrísimos, que les tienen muchísimo cariño, porque ahí hicieron su primera quesadilla. No importa. De verdad, con Flavorstone van a hacer muchas quesadillas más y quesadillas más ricas porque las van a hacer sin aceite. ¿Por qué sin aceite? Sin grasa, porque con Flavorstone y esta maravilla de cubierta, este recubrimiento que tiene en Midore, que es la tecnología Sapphire, es una maravilla. No se le queda pegado absolutamente nada. La antiadherencia de estos sartenes es increíble, de verdad. No se le queda pegado nada, de verdad. Nada, nada, nada. Y esto es maravilloso y es el mejor beneficio que nos puede dar un sartén, porque lo vamos a poder utilizar para cocinar lo que se nos dé la gana, Midore. Y no vamos a utilizar ni una sola gota de grasa, como lo van a ver en este momento. No vamos a utilizar grasa para cocinar con Flavorstone. Vamos a cocinar unos deliciosos pollitos empanizados, el pollito pío empanizado. Y lo mejor de todo es que no hay restricciones con Flavorstone. Con Flavorstone ustedes pueden cocinar todo lo que quieran. Sus platillos favoritos, la receta consentida del hijo, la especial. La que hacían en el otro sartén sin grasa. Exactamente. La que le encanta al marido. Pues todo lo pueden hacer en Flavorstone. Nada más que ahora háganlo sin aceite, de verdad. Hagan la prueba. Yo los invito a comprar estos sartenes, a hacer la prueba. Aparte, hoy traes unos bien bonitos. Oye, si no están satisfechos con estos sartenes, de verdad, llámanos. Nosotros tenemos una garantía por vida. Si los sartenes no funcionan, no hacen lo que te prometimos, te devolvemos tu dinero o te damos unos sartenes nuevos. Esta es la garantía, es el compromiso de Flavorstone con la gente. Para que de verdad se animen. Se animen, hagan la prueba. De verdad, prueben cocinar con Flavorstone. Y no me van a dejar mentir. Me lo van a agradecer para siempre porque es una maravilla. Así que ahí están los teléfonos en pantalla. Llámenos en este momento. Ordenen sus Flavorstone porque además tenemos una batería sensacional a un precio increíble que es exclusivo para sazonarte. Así que pónganse buzos, ¿eh? Sartén para saltear vamos a usar el día de hoy, Dore. Bueno, se van a llevar el día de hoy un sartén para saltear, un sartén profundo y una tapa de vidrio templado. Pero ahora viene la versión de lujo. ¿Qué es eso, güero? El día de hoy por el mismo precio se llevan la batería de lujo, ya no se llevan la batería original. Y la batería de lujo consta en este nuevo sartén profundo que ahora trae un mango removible, como pueden ver. Entonces tú le quitas este mango al sartén y tú puedes meter el sartén al horno, al refrigerador, a la despensa, a la alacena, a lavavajillas, a donde tú quieras y te ocupa menos espacio y te olvidas de los refractarios y de los intermedios. No más. Tapa de vidrio templado con válvula de escape, pero ahora además también trae un termómetro incluido para que puedas medir la temperatura de todo lo que estás cocinando en tu casa. Está bonita, güero, ¿eh? Y todo te quede en su punto y siempre te queda deliciosa toda tu comida. Y además, obviamente, el día de hoy, para las primeras 100 personas que nos llamen... ¡100, güero! Les vamos a regalar, sí, 100. Un recetario Flavor Stone, que es un recetario completamente nuevo con recetas buenísimas. Y la cacerola Flavor Stone Midore van de regalo para estas 100 personas que nos llamen y ordenen sus sartenes. Pero además, de esas 100 personas, las primeras 30, para que vean, las primeras 30 se llevan $1,300 pesos de descuento el día de hoy en su orden de Flavor Stone. $1,300 pesos de descuento. Y como pilón, les vamos a dar un juego de cuchillos Flavor Stone el día de hoy. Son cinco cuchillos Flavor Stone afilados con punta diamante garantizados a no perder su filo de por vida. Así que son dos grandes regalos y un descuentazo. Así que aprovechen y llámenos. Háganla de cupido, cuiden su corazón, llama ya, llévate con Flavor Stone. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Estoy contado, güero!